Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y si, este chisme está muy fuerte Porque es una petición que hicieron los internautas coreanos A la Casa Azul de Corea del Sur Pidiendo que un grupo de chicas No se presentara dentro de los programas musicales Así que si tú te quieres enterar de todo este tema Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a este canal Picándole al botoncito que está por acá abajo Que dice suscribirse, activar las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Resulta que el día 27, 28 de octubre en Corea del Sur Una petición de parte del público coreano Llegó a la recepción de la Casa Azul de Corea del Sur Que recordemos que la Casa Azul es donde vive el presidente de Corea del Sur Y donde está toda esta parte política y donde se resuelven muchos de los problemas políticos y sociales de Corea del Sur Que la petición era para que el grupo Ice One Que recientemente fue anunciado que debutaría como parte del resultado de los ganadores del programa Produce Este nuevo grupo de chicas debutaría el día 29 de octubre De hecho ya debutó Seguramente ustedes están preguntando por qué el público coreano está pidiendo que este grupo de chicas no se presente en programas musicales Especialmente en Music Bank Resulta que esta última temporada de Produce fue una colaboración entre Produce 101 de Mnet Que es una televisora coreana Con la colaboración de los productores de 8KB4A Que es un grupo japonés Al principio cuando se anunció esto los coreanos no estaban muy de acuerdo Porque recordemos que la sociedad coreana con la sociedad japonesa tienen ahí un choque Debido a temas de su historia Para los que no sepan un poquito de historia Básicamente los coreanos fueron esclavizados por los japoneses durante mucho tiempo Y esto creó un resentimiento en la sociedad coreana hacia los japoneses El repudio de los coreanos hacia esta temporada de Produce Se vio incrementada luego de que una de las integrantes de 8KB4A Fio unos comentarios muy racistas en contra de los coreanos Al final de cuentas se terminó estrenando Tuvo mucho éxito Los coreanos la vieron En el extranjero se vio Los japoneses la apoyaron un chingo Al finalizar la temporada se dieron a conocer los resultados Y el grupo resultante que ganaría y que debutaría Estuvo integrada por 9 coreanas y 3 japonesas Esto nuevamente enfureció a los coreanos Porque no querían que un grupo que iba a promocionar en Corea Y que iba a sacar beneficio de la economía coreana Estuviera integrada por 3 japonesas Que aparte son miembros activos de 8KB4 Que es uno de los grupos de chicas japoneses más famosos Pero no se queda ahí nada más Porque el productor de 8KB4 Es el mismo productor que iba a trabajar con BTS Y que es un productor que es partidario De uno de los grupos políticos japoneses Que está en contra de la sociedad coreana Emiten comentarios racistas y de odio y de repudio Hacia la sociedad japonesa Este tema ustedes ya lo saben Porque hace algunos meses atrás Cuando se anunció el nuevo lanzamiento de BTS en Japón Y que contarían con la colaboración de este productor También el público coreano hizo una petición Para que este álbum no saliera a la luz Y para que la compañía de BTS Que eliminaran la canción que había sido En colaboración con este productor Pero nadie se imaginaba que este productor iba a regresar Pero ahora de la mano de Ice One Porque se reveló que también este productor Ha estado involucrado en el nuevo lanzamiento De este nuevo grupo femenino Al final de cuentas hasta el día de hoy 29 de octubre La petición ya lleva más de 20 mil firmas Y recordemos que si logran superar el límite de firmas Que establece la ley coreana Para que la petición sea tomada en cuenta Y tenga una resolución por parte Del gobierno coreano Tendrá que verse si se prohíbe La presentación de Ice One En Music Band Y otros programas de promoción Dentro de Corea del Sur Les digo que este tema Si tiene que ver mucho con el patriotismo coreano Y es un tema bastante delicado De hecho se rumorea que este productor En varias de las presentaciones de AKB48 Ha incluido mensajes xenófobos Y mensajes de odio Hacia Corea del Sur Que feo por las integrantes Porque siento que las integrantes No tienen como que nada que ver con esto Más las otras nueve integrantes coreanas Que ellas ganaron Con toda la ilusión del mundo Pensando que iban a debutar Y pues desde el inicio Han empezado con el pie izquierdo Porque si el público coreano No las quiere Y les pone el pie Pues si significa algo muy feo Porque su principal mercado Es Corea del Sur Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme si ya escucharon El nuevo tema de Ice One Que es la Beyond Rose La verdad es que yo ya la escuché Si me gustó No sé si va a ser una de mis canciones favoritas De 2018 Porque siento que es Demasiado rosa Demasiado Oh Demasiado Cute Y no Como que no es el modo en el que ando Últimamente Espero que les haya gustado este video Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal Recuerden que yo soy Shiro De Shiro No Yume Y esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye